ya estamos con nuestras amigas del teléfono de la esperanza de almería isabel orland buenas tardes nueva presidenta y nombrada en el mes de enero sí y nuestra amiga anna sedano buenas tardes que venís a contarnos todos los talleres que hace el teléfono de la esperanza bueno como ya he dicho antes más de dos millones y medio de personas que son voluntarios en españa del teléfono de la esperanza es decir que es una asociación muy grande muy grande muy grande y que solidarios somos en este país que se dice pronto dos millones y medio que tú dices dos mil voluntarios se fueron a recoger chapapote y es una burrada pero dos millones y medio de personas y ayudando a los demás fuerte tan fuerte como que tú que yo me he animado que tú te has animado a ver cuéntanos vamos a saber un poco de ti isabel porque el teléfono de la esperanza pues tú eres yo sí he sido maestra maestra decir maestra porque más y he sido maestra pues 40 años casi y me jubilé y entonces pues yo se inquieta y bueno pues me animé a hacer unas clases de yoga y a diversas actividades del teléfono clases de yoga con ana serano que es la profesora que voluntaria y es excepcional bueno que voy a decir yo y entonces pues ahí ya me fui contagiando un poquillo del ambiente del teléfono y ya pues surgieron los cursos hice primero un curso de conocimiento de sí mismo después hay un crecimiento personal de crecimiento personal que después me refiero que había unos días semanales de seguimiento de seguimiento después hice el decrecimiento personal y ya por último de gente de ayuda que ya para ser voluntario o sea que ya tú pensando que ya estaba todo hecho claro yo bueno ya venía de vuelta claro y además pues con las ideas muy claras con mi personalidad sabiendo de un poco como con de mis valores vaya de que yo era una persona con y de pronto viene de los cursos y digo madre mía pues si es que queda por hacer y aquí está de presidenta y nombrada en el mes de enero no si yo no lo sé así ha confiado en mí y bueno yo estoy pues dándolo todo entusiasmo si estás dándolo todo y habéis venido esta tarde a hablarnos de los talleres que hacéis claro es que es muy importante porque algunos son gratuitos otros no son gratuitos es una pequeña aportación pero vamos hay talleres que duran ocho días normalmente esos talleres son de 500 600 700 euros estamos hablando de un aporte de 40 euros es decir escuchar bien por favor y tomar nota porque es muy interesante todo lo que vienen a contarnos contarnos algo de los talleres los que se están haciendo miran los talleres que estamos haciendo ahora mismo son es el de asertividad al miedo para controlar el miedo para poder hacer frente al miedo son las herramientas para ir avanzando estamos haciendo el de el taller de autoestima el de autoestima también está en la inteligencia emocional y luego estamos haciendo ese primer curso ahora empieza el día 2 de abril el taller de conocimiento para crecer el de crecimiento personal y luego será el de relaciones de ayuda una de las cosas buenas que tiene el teléfono es que para tu colaborar tienes que hacer los talleres o sea tienes que prepararte tú ayudarte a ti para poder ayudar a los demás que eso es importante a mí fue lo que más me atrajo de la verdad es eso y el prepararte tú para prepararte tú para poder ayudar no cualquiera que quieres ayudar pero si tú estás todavía en pañales que nos falta todavía mucho para aprender claro no y que tenemos que hay muchas cosas que tenemos ahí que no nos dejan a nosotros mismos avanzar entonces por mucho que te pongas si tú no eres capaz de salir el primero en la carrera no te va a salir nadie claro yo quería hacer hincapié en eso en que cuando llega al tele mucha gente a lo mejor se piensa que el teléfono hoy que bien que guay pues yo voy a acoger el tecno hay que prepararse muy bien para saber poner una distancia ante ese problema que tú después no te lo lleves a tu casa el problema de quien llama pero además de eso tampoco puedes decirle bueno esto no pasa nada usted lo que tiene que hacer es esto esto y esto no tienes que darle la herramienta a esa persona que te está llamando con en su angustia con su problema para que él sepa puede darle escucha activa lo que hacemos nosotros es una escucha activa y yo diría que el invento del coaching sí bueno es claro prácticamente lo mismo que me perdonen los maravillosos coaches pero vosotros lleváis haciendo cuántos años coaching porque esto es coaching muchos años pero muchos muchos y en almería va a hacer 20 años ya primero de inteligencia emocional de salud emocional el teléfono es de los primeros que hablaba en españa y estas son algunas fotos que nos habéis enviado vosotros que de los talleres que realizáis tenéis uno muy interesante el día 29 de marzo que es de taller de autoestima corporal con María José Padilla y Irene Moreno María José Padilla es nuestra entrenadora emocional en la mesa de carrera bueno María José hizo los cursos del teléfono claro se preparó empezó con los cursos del teléfono fíjate fíjate ahí le dio la guía y es entrenadora emocional y buena y buena y buena y nosotros aquí hablamos de temas que luego me pregunta la gente me vuelve a preguntar es una de las cosas que queremos ahora llevar todo esto es a la gente joven o sea llegar a la gente joven incluso a empresas para que en sus propios empleados hagan cursos o sea impartir los cursos para que la gente se sienta mejor ese es nuestro objetivo ahora en este nuevo año vamos claro que el teléfono llegue a la gente joven y a la empresa que que tengan herramientas herramientas y que tengan gente preparada y feliz vaya no quiero pintar como que esto sea mundo de pero sí pero sí es importante sobre todo cuando hace poco no sé dónde hoy la noticia que ha subido el índice de suicidio claro es el número uno es el número uno y nosotros tenemos en el teléfono aquí un reto porque estamos trabajando esto mucho tema del suicidio es que yo recuerdo cuando existían los programas de televisión mira estamos poniendo el teléfono permanentemente en pantalla 950 26 99 99 yo recuerdo cuando estaba en carna sánchez el teléfono de la esperanza era constantemente constantemente y llamaba a gente que realmente la labor que hacíais en ese momento era salvarle la vida porque claro evitadas de ese momento de la infusión que tiene esa persona que quiere terminar con todo sí de ahí esos talleres maravillosos que hacéis para el miedo para controlar el miedo ahora el miedo te lleva por el miedo la mente la mente que es nuestra gran enemiga la mente es nuestra gran enemiga es el gran desconocido como la dejemos a base de laboral sí 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 una cosa también que queríamos hablar de los diferentes talleres que se hacen de talleres que se hacen como el senderismo también hacemos así reflexología el yoga que bueno que está por supuesto partimos que por cierto y vengo con un con una invitación de que este jueves día 21 de marzo que es jueves de 9 y media 11 y media regalamos una clase de yoga vale gratuita para todo el que quiera probar que quiera conocer el yoga si lo conoce en la calle francia número 131 tenemos ahora hemos pintado los portales de verde para que se vea bien de verde esperanza muy bien entonces os espero a todos el jueves 21 a las 9 y media de 9 y media a 11 y media sabéis os regalan una clase de yoga y meditación si yoga perdón yoga meditación relajación son maravillosas horas para salir de allí y tranquilo que a ver que no hace falta que sepamos yo para iniciar claro es para iniciar un programa de iniciación para que descubramos el yoga claro que vamos lo que es llegar a una relajación y si y posteriormente que les va a gustar seguro si les gusta poder llegar a incluso meditar solos en casa que es vuestro objetivo damos nuestras y si damos nuestras herramientas para que la gente vaya siendo autosuficiente que parece que hay tanta estamos también así con el mercadillo y si el solidario si hacemos mercadillo solidario también es uno para la navarro pues sí hay un al principio al principio de mes antes los poníamos en roquetas sí pero ahora queremos hacer uno en la sede porque tenemos una zona en la sede que queremos hacer un mercadillo otra de las cosas también es que recogemos cosas de si la gente quiere tiene objetos cosas que quiera dar que quiere desprenderse de ello no lo puede traer a la sede si nosotros ponemos mercadillo eso vale apuntar eso es muy importante lo que no utilicéis en casa lo que no con lo que no le deis a ver cualquier cosa que se tiene en casa más de dos estemos en estado vida si hemos estado en buen estado claro ya no te sirve de nada esto es maricondo totalmente entonces el que hago con esto que donde la teléfono esto pues lo llevamos a libros por ejemplo libros todo cogemos de todo el libro en buen estado y mercadillo ahora mismo que tenemos perenne hay unos peluches monísimos y además nuevos y yo estoy pensando que tengo que ir a ver a mi nietecillo le voy a llevar un bebé le voy a llevar un peluche de allí entonces nosotros los donamos al teléfono de la esperanza porque vos hacéis un mercadillo solidario y por que es muy verdad claro si lleváis un regalico estupendo sí a un familiar en mercadillo es permanente está permanente allí hay uno pequeño si hay un pequeño permanente y dentro de poco nos avisáis y nos decís maría tal día lo sacamos a la calle claro y perfecto perfecto y ya sabéis lo podéis llevar a la calle francia número 131 pintado de verde todo si verdad esperanza y un teléfono hemos en la puerta también en la valla el 950 26 99 entonces bueno esto es fantástico saberlo porque hay mucha gente que no sabe de qué hacer cosas claro estamos hablando incluso de vajillas y sí sí claro claro es que lo voy a dejar pues chica en vez de dejarlo ahí que sí que puede ayudar a una familia pero con las benefician así además los precios son simbólicos son los que pongamos precios desbordantes precios que llegan a gente que necesite pues cualquier cosa fenomenal bueno pues esto apuntadísimo mercadillo importantísimo el jueves 21 de nueve y media a once y media en la clase de iniciación al yoga con anna sedano el día 29 de marzo el taller de autoestima corporal maría jose padilla e irene moreno autoestima corporal define define melo pues yo creo que la tu estima corporal va un poco con el masaje o sea es conocimiento un poco de tu cuerpo al final aceptación y aceptación y aceptación de cómo estamos sí en estos tiempos que todo es si es verdad que todo es la talla 36 y madre mía bueno ya hace mucho caso que no mucho tiempo que no caso de eso claro eso es hay que estar maravillosas por dentro hay que eso es que además se nota por fuera ya pues mira los vuestros talleres y luego anúa hacerse un tratamiento para el facial de esto que está así además la gente que hacéis yoga se os nota una luz especial sí 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 es verdad debe ser que no está la verdad que el yoga y estresada la piel ayuda mucho sí ayuda ayuda no claro mente cuerpo y espíritu es una unión y luego tenemos el 5 y el 7 de abril en murcia si esto hay que apuntarse con tiempo porque ya es el día 2 cuando empieza no el día 2 de abril es el curso no el 5 al 7 hasta el día 2 hay que apuntarse y ese fin de semana en murcia y luego el seguimiento se hace en almería pues ya sabéis fin de semana y desarrollo personal importantísimo son maravillosos los cursos de verdad tenéis que llamar para inscribiros vuelvo a repetir vuelvo y me repito como dicen aquí en almería hay que rellenar una ficha 950 26 99 99 llamas al teléfono os informáis podéis mirarlo en facebook también pero llamarlos por teléfono y os informáis de todo y si queréis hacerlo y además tenéis un par de libros en casa que no pues directamente no llaméis calle francia número 131 lleváis los libritos o la manta o el cojín o lo que tengáis la figurita que no sabéis qué hacer con ella me ocurren tantas cosas los cuadros de un cuadro que no lo pues mira pues tú estás cansada de verlo o cansado y hay gente que daría lo que fuese por verlo un bolso que no te gusta y no sabes qué hacer con él una maleta una maleta tantas cosas hay que podemos que no las necesitamos tenemos más de lo que necesitamos tenemos más de lo que necesitamos chicas pues nada muchísimas gracias un placer si os queda con el tintero queréis decir algo más tenemos un minuto yo creo que tú que estás encantada de la vida sí bueno que el objetivo que nos hemos propuesto es abrir el teléfono a los jóvenes tenemos también charlas estamos preparando charlas en los institutos a los adolescentes para sobre las no adiciones que es tan importante porque parece que vivimos constantemente con el parado y no y no en realidad pero claro estamos conectados ya pero los jóvenes son los que tienen que reflexionar porque están más solos y después pero si es una pena tú ves una mesa de señoras que tiene 65 70 años y están todas y piti 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 están todas hablando si ves una mesa de gente de 15 a 20 años y está cada continuamente con la coca cola encima cada uno con lo suyo dice estos chicos de que hablan pero lo curioso es que se están chateando entre ellos no saben nada uno de otro eso es no no pero que están en la misma mesa y se están escribiendo teniendo al lado entonces vamos a poner un poquito de freno y luego deciros también una cosa muy muy importante la gente que dirige el teléfono de la esperanza en almería que lleva más o menos la coordinación de todo lo que hacen es gente con experiencia y hay gente también mucho más joven y la gente que atiende el teléfono son psicólogos jóvenes psicólogas jóvenes hay mucha gente joven que está apostando por el teléfono de la esperanza tenéis algún problema no tengáis ninguna duda de que el anonimato es el primordial en el teléfono de la esperanza es decir nadie sabe tu nombre ni se pregunta nada ni se pregunta nada podéis llamar con toda tranquilidad es una muy buena ayuda y hay cosas que podéis superar con todos los voluntarios y con el teléfono de la esperanza de almería que hace mucho muchísimo o sea que oye voluntarios los talleres venga claro no decíais que mira tu caso si ya estoy de vuelta he terminado terminado con todas las cosas y mira pero también necesitamos socios bueno llamar al teléfono de la esperanza ya os lo explican todo ellas socios y chicas para aportar o a empresas que quieran hacer una relación fundamental fenomenal muchísimas gracias a las dos gracias a ti por haber venido ya sabéis que aquí tenéis vuestro hueco y nosotros nos vamos a ir porque porque nos vamos pero regresamos con alejandra nicolaescu que vamos a hablar de cómo mantener la piel perfecta pero antes no cuando ya tenemos que repararnos no empezar a cuidarnos desde siempre nada eso que ahora nos vemos